Este domingo a las 2 de la mañana hora colombiana estará comenzando la ceremonia de canonización de la madre Laura desde Roma y en hora 13 noticias les hemos venido contando algunos pormenores y heroísmos de esta mujer tan humana y a la vez tan sobresaliente que ya en breve será santa y quien mejor para hablar de ella que aquella persona que compartió con los mismos espacios y momentos y por eso vamos a comenzar nuestra tercera entrega de este especial sobre la madre Laura Montoya en la humilde casa de Rosa Dómicó una indígena embera quien a sus 100 años aún tiene claras las experiencias fraternas al lado de la nueva santa en su lengua nativa la indígena relata a quien era esa mujer que había llegado para hacerles la vida más amable en el municipio de Dabeiba Rosa Dómicó nos ayuda a mirar a la madre Laura con otros ojos Ana Rosa Dómicó o Rosita como todos la conocen hace parte de la comunidad en Berachamí y vive en el municipio de Dabeiba ella recordó con nosotros el día que conoció a la madre Laura ¿Cuál es su nombre? Ana Rosa Dómicó Ella es una abuela embera, tiene 80 años bien vividos y en sus recuerdos está clara la imagen de una hermana que le tendió los brazos en Medellín, la madre Laura ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿Cuál es su vida? Mira, la madre Laura ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? Ah no— A la madre Laura Trabajador José, no sé si era trabajador José. Jalba, que era más capuchita yo. Que María fue uno de los grandes cultivadores. Papá también, trabajador, papá también. También le ayudaba y así con los hijos, y los sobresalieron hasta que estaba ese momento. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Son de una aburruga? No hay ocho, todos sí mismo, pero sí es una mina. ¿Es que tuvo ocho, pero hubieron seis? Quedó dos nada más. Una, un chaste y un hombre. Dos, un espalda. Esta dulce mujer, con la mirada clara, recuerda que luego de un encuentro indígena en Bogotá, su comunidad viajó a Medellín en donde no tenían lugar para dormir, y una santa mujer los acogió. ¿Cuántos hijos de la mujer? Me voy a la jovenca, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá. No, 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 no. Me trajo una silla. Maré Laura, mamá, yo que lo estaba haciendo. Maré Laura, mamá, yo que lo estaba haciendo. Como que tenían un encuentro en Bogotá, entonces ahí es, por ahí derecho, fue que se hospedaron ahí en la casa de la madre Laura, pues. ¿Mādre Laura, abuela? La madre Laura, abuela. ¿Te decació, mamá, abuela? que ya fue muy amable y regaló ropa a todos ellos a 15 personas 15 días pues como que era así que la cabeza de vivienda por lo que las escuelas y amable ana rosa está ya un poco enferma y en sus oraciones invoca a esa mujer que hoy es santa y que un día sin conocerla le prestó toda su ayuda